Perfecto, entonces partamos ya con esta segunda parte del taller, en la cual vamos a trabajar específicamente a nivel de gobiernos locales para encontrar soluciones potenciales al tema de la huella de carbono dentro de la región. ¿Cómo va a ocurrir esta sesión? Va a ocurrir de la siguiente manera. Para empezar queremos darles una información cortita sobre gestión del carbono municipal a través del SCAM y de un nuevo programa que hay disponible que es el SIAM, para municipios que están aislados o que tienen baja dotación, lo que seguramente va a ser interesante dentro de la región. Y les vamos a dar también una pequeña lista de formas de financiamiento disponibles para acciones de cambio climático. Y luego vamos a pasar a la parte más interactiva, porque queremos ir cubriendo con ustedes varios temas que son normales dentro de la gestión de un municipio o de un territorio, y ahí queremos que nos cuenten sus historias de proyectos que han implementado sobre cambio climático ya en la región para que compartamos experiencias y conectemos. Y luego vamos a hacer una pequeña encuesta sobre cuáles son sus preferencias, cuáles son los proyectos que ustedes piensan que sería más fácil implementar dentro de sus comunas. Al final siempre nos queda una partecita que no alcanzamos a cubrir, que son las iniciativas de ciudades por el cambio climático. Estas son iniciativas donde las comunas se pueden inscribir para intercambiar información con otras comunas y para mostrar compromiso y avances hacia el tema de la carboneutralidad. Así que en la encuesta que hacemos normalmente en la parte final de esta sesión, les vamos a pedir que nos den sus preferencias y al final les pedimos su correo. Y toda la gente que nos llega a su correo, les rebotamos entonces esta presentación para saber que estuvieron dentro de esta sesión. Empecemos entonces por... Ah, bueno. Empecemos entonces por una pequeña revisión del sistema SCAM. Que es, bueno, este sistema integral voluntario, que la idea que tiene es generar un modelo de gestión ambiental en la comuna y que tiene participación ciudadana a través de los comités ambientales comunales. Entonces, una gran alegría es que todas las comunas de la región ya forman parte del SCAM. Así que eso está fabuloso. Y veamos los niveles de certificación que tiene esta certificación, este sistema. Parte con la certificación básica y aquí tenemos, por ejemplo, a Lago Verde. La certificación intermedia hasta Chile Chico. Estos son ejemplos comunes, no son todas. Certificación avanzada y excelencia. Certificación de excelencia sobresaliente. Y luego el nivel más alto es el nivel de gobernanza ambiental climática comunal. Y queríamos detenernos sobre este nivel porque es donde efectivamente la comuna está realizando gestión climática, que es el tema de este taller. El nivel de gobernanza ambiental climática comunal tiene tres etapas. La primera es el apresto, la segunda es la implementación y la tercera es la consolidación de este modelo de gestión ambiental. Lo interesante que tiene es que requiere la constitución de una mesa representada por instituciones ciudadanas, públicas, privadas y educativas, cuyo objetivo es colaborar y definir una vocación ambiental comunal. Y este es como un foco extra que se pone en la comuna de trabajo. Es como su sello ambiental, la vocación ambiental comunal. Además, en caso de que a las comunas se les esté haciendo muy difícil el SCAM, ya sea porque están aislados o con baja dotación de personal, está el SIAM, que está en estado de piloto en este momento. Es un programa un poco más chico que el SCAM, que igual tiene como objetivo instalar una gestión ambiental institucional, sistematizada, estandarizada, participativa, gradual y en concordancia con la realidad comunal. Pero que es, digamoslo así, es como menos intensa que el SCAM. Requiere un poco menos de cosas. Tiene dos niveles, la preacreditación y la acreditación. Y lo bueno que tiene es que agregan un subsidio máximo de un millón de pesos para que la comuna ya empiece a hacer cosas. Y tiene apoyo cercano al Ministerio del Medio Ambiente, especialmente en esas comunas donde faltan manos para planificar, por ejemplo, proyectos y todo eso, el medio ambiente los apoya. Ahí, Cristel, veo algunos mensajes de participantes que están, parece, queriendo cambiar de sala. Si los puedes ayudar, sería genial. ¿Tips de forma de financiamiento? Siempre los fondos propios, ¿verdad? Pero recuerden siempre que el gobierno regional tiene fondos para el cambio climático, así como el SCAM, el propio SCAM. Y mientras mayor nivel tiene el SCAM, es como que tienen más prioridad para obtener financiamiento también. Así que es una buena idea seguir trabajando en el SCAM y seguir subiendo niveles. El Fondo para el Reciclaje, que es para municipalidades. Y los ministerios tienen fondos sectoriales dependiendo de la actividad que se realice. El MIMBU, el Ministerio de Energía, tienen fondos específicos también. Para involucrar a la comunidad, se puede usar el Fondo de Protección Ambiental, donde participan instituciones sin fines de lucro. Y recuerden, que a veces se nos olvida un poco porque estamos cometidos en la realidad nacional, pero recuerden que hay fondos internacionales como el Euroclima Plus, que financia este proyecto, esta actividad, que también puede servir para que una comuna o un grupo de comunas ejecuten acciones tendientes a la carboneutralidad. Hay otros fondos, como por ejemplo alianzas público-privadas, que se pueden armar para financiar ciertos proyectos, o incluso que la municipalidad entregue un servicio como la compensación de emisiones a través de la reforestación, que lo hemos visto en otras regiones del país. Lo que sí, desde el Ministerio nos mandan un tip, que es que cuando postulen estos financiamientos, liguen su proyecto a algún compromiso de la contribución determinada nacionalmente, y eso normalmente ayuda con el proceso de conseguir fondos. Y ahora sí, interactuemos un rato y hablemos de energía, primero. ¿Qué proyectos de energía han visto implementados dentro de sus comunas? Pueden ir escribiendo en el chat, o si quieren en cualquier momento. Ah, perfecto. Yo tenía entendido un poco la electromovilidad. Es como un plan de energía, por decirlo, acá, que se lanzó, no sé hace cuántos años la verdad, pero hay algunos taxis eléctricos, auspiciados por el EDAICEN y NACAP, y otras empresas. Y escuché hace unas semanitas que igual iban a lanzar unos buses eléctricos para funcionar acá en Coyache. Eso es por lo menos lo que están teniendo. Perfecto, Cristóbal, muchas gracias. Entonces tenemos movilidad eléctrica. Qué buena noticia. Menos menos emisiones. Pía, veo que tienes el micrófono abierto también. Sí, lo que pasa es que quería también, aparte de los proyectos, como nombrarlos así independientemente, aquí nos ha pesado bastante la legislación actual. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Cómo? Porque han habido varias iniciativas desde que inició el plan de descontaminación ambiental y como gobierno regional se han financiado ciertos, ciertos programas innovadores y no se han podido masificar. Uno de ellos era la geotermia. Se pagó el estudio de sondeo de geotermia en la región para ver ciertos puntos, qué posibilidades. También se impulsó un barrio con calefacción distrital, pero tampoco era, bueno, como cobras que vas a cobrar acá los chicos de medio ambiente estaban llevando el tema, energía también. Entonces han habido varias propuestas como innovadoras desde nuestro parecer, pero siempre topan en temas legislativos. Entonces también un poco es cómo avanzamos a que la legislación nos ampare y nos soporte todos estos proyectos que podamos impulsar desde las regiones o desde distintos lugares más particulares que otros. Y para entender mejor, ¿tienes de forma específica cuál es el tope? ¿Es porque, por ejemplo, no consiguieron su resolución de calificación ambiental? ¿O es porque las municipalidades no tienen las atribuciones para implementar este tipo de proyectos? ¿Cuál fue el motivo? Es que era como un hoyo negro. Si hablamos de calificación distrital, no sabía a quién le competía. Mira, ahora Mónica, porque esto ya lleva muchos años, dice que está modificación del convenio de califacción para licitación del diseño. Pero yo creo que debemos llevar, ¿cuánto, Mónica? ¿Unos seis, ocho años con este tipo de propuestas? El tema de la energía geotérmica también. ¿Y varias otras alternativas? Oye, yo quiero complementar un poquito a Pia. Efectivamente, hay varias cosas que son bien innovadoras. Yo soy de la Cerembia de Medio Ambiente y que yo siento que hay avance. Lo que pasa es que es lento. En el tema de calefacción distrital, por ejemplo, estamos a puertas de licitar el diseño de un proyecto de calefacción distrital y todo esto al amparo del plan de descontaminación atmosférica. Lo mismo pasa con, o sea, en forma distinta a lo del plan, el tema de geotermia. También existen proyectos asociados a geotermia, sobre todo en la parte Puyuhapi, donde se está trabajando con el SEGA. Entonces, hay avance, pero claro, es lento. Y es lento por lo que dice Pia, porque normalmente nos enfrentamos a temas legislativos que no están claros porque son proyectos innovadores. ¿Ya? Ahora, yo quería también complementar el punto de energía con el tema de los parques eólicos, que también se han visto y hay una generación de parques eólicos acá en la región. y también con el tema de eficiencia energética que me parece que es un tema súper relevante si vamos a hablar de energía, que también hablemos de eficiencia energética en viviendas, mejor aislación térmica para toda la región. también eso reduce, ¿no es cierto?, el consumo de energía y por supuesto las emisiones. Acá nosotros tenemos altas emisiones de material particular, producto de la leña, lo que está ligado con el carbono negro que tú comentabas. Y por eso nos parece que es relevante tener una buena aislación térmica en las viviendas para poder entrar con otras energías que a lo mejor son un poquito más caras, ¿no es cierto?, como la calefacción digital, la geotermia o lo eléctrico. Eso. Perfecto, Mónica. Muchas gracias y también quisiera preguntar si ya conectaron con otras comunas del país que tienen experiencia en estas tecnologías. Por ejemplo, tenemos geotermia más hacia el norte del país y tenemos un ejercicio que se está realizando de calefacción distrital en Pucón, el cual escuchamos me parece que la semana pasada. No sé si están en contacto con ellos como para resolver, compartir experiencias sobre cómo ellos resolvieron estas mismas trabas legales que ustedes tienen. No, no, no. Tenemos antecedentes de Pucón, pero sí estamos trabajando en forma muy conjunta con el Ministerio de Energía, con la Oficina de Calefacción Distrital, con el Programa de Naciones Unidas para Calefacción Distrital y eso, y con todos los ministerios que tienen que ver con este tema. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, si no necesitan más datos, entonces, ojalá que todo ocurra más rápido de lo que ha ocurrido hasta el momento. Si necesitan más datos, entonces, déjenos su correo a través del chat y tomaremos nota ahí, le pido a Belén que tome nota para que les mandemos los contactos de la gente que hemos conocido, que ha participado en los talleres y que está también en estos temas para que compartan información. Vi una mano levantada, me parece que era un hombre, pero no me acuerdo el nombre. Entonces, sí, yo, Rodrigo. Rodrigo, sí. Sí, solamente comentar que yo soy consejero regional, comentar que en relación a la geotermia, por ejemplo, hay una experiencia que está en ejecución que es la calefacción de un colegio en el Alto del Marcai por geotermia, que fue por un FIC, fue financiado por un FIC, igual que el estudio, como decía Pia, como el estudio de geotermia. Entonces, ahí hay un tema, hay una inversión del gobierno regional en hacer estos proyectos de innovación científica o tecnológica, pero el correlato, lo que viene después de, es lo que no está. Por ejemplo, la experiencia de geotermia en calefacción del liceo es un éxito, está demostrado, pero no hay ningún otro proyecto que vaya a instalar geotermia en la región de calefacción domiciliaria, por ejemplo. Entonces, ahí hay una brecha, ¿sí? Y los municipios aquí no entran a jugar. No es un tema que esto desarrolle en los municipios, en el fondo, tiene que ver con la institucionalidad nuestra. Entonces, ahí también hay otro punto que podría incorporarse al debate, ¿no? O sea, después de toda esta tremenda inversión que hemos hecho en investigación en geotermia que viene hacia adelante. Y ahí, Rodrigo, como consejero regional, aprovecho de devolverte la pelota, con estas nuevas atribuciones que tenemos dentro de los gobiernos regionales. ¿Ves que ahí se abren nuevas avenidas para el desarrollo de estos proyectos con la experiencia que ya existe en la región? Lo que pasa es que, evidentemente, o sea, la pregunta es, ante la certeza de que este tema sí funciona y sabiendo que el costo de inversión es tremendamente alto porque en el país no existe distribuidores de bombas de calor, sino que esto tiene que ser a través de empresas internacionales que encarecen todo el sistema. ¿Qué hacemos en la región y qué hacemos en Chile para acercar esa tecnología, para abaratar esos costos, para que sea realidad, factible? porque no podemos estar siempre financiando con FIC los proyectos de calefacción, eso ya se resolvió, entonces, la inversión que viene a continuación y la coordinación a bordo, yo creo que abarca más allá de la región, yo creo que es un tema que tiene que resolverse como país con respecto a la calefacción y geotermia, específicamente ese punto. Bueno, veo una tremenda oportunidad entonces para los emprendedores no solo de la región, sino que de regiones aledañas que puedan empezar con este negocio y aprovechar esta oportunidad, o sea, como emprendedora y con la actitud que siempre tenemos en ECOED, como sería interesante entonces como traspasar este conocimiento a la población para mostrar que hay una necesidad de mercado insatisfecha y en qué condiciones esa necesidad de mercado se podría resolver, o sea, básicamente si un emprendedor presenta una oferta más barata va a ganar, entonces es una buena oportunidad si es que hay mercado para la calefacción distrital y la geotermia dentro de la región, o sea, lo dejo como idea porque veo que hay gente del INJU, tal vez haya alguien que también trabaja en emprendimiento, un concurso de innovación tal vez podría ser una idea para atraer inversión y atraer emprendedores que se pudieran dedicar a abrir este mercado. tenemos más intervenciones voy a ver aquí el chat tenemos Mónica nos cuenta que están en modificación del convenio de calefacción distrital para licitación del diseño y ya está aprobado el parque fotovoltaico sector El Blanco fabuloso fotovoltaico necesitamos más energías renovables aquí en en nuestro país lo más rápido posible Algunas ideas adicionales sobre la gestión de la energía es por supuesto generar un diagnóstico y un plan energético implementar en la comuna esto ayuda a apalancar recursos verdad y da una planificación y una mirada de más largo plazo que solo a nivel del gobierno local de turno una inversión que sabemos que da resultados y que tiene retorno sobre inversión es el recambio de alumbrado público y no sé si ya lo ya lo han realizado dentro de la región no lo comentaron tal vez es que están más avanzados que eso y tal vez ya lo hicieron pero sería bueno saber si ya está hecho Sí, varios municipios ya lo tienen Perfecto Jimena gracias Por ahí alguien mencionó promover la instalación de tecnologías de eficiencia energética en hogares y aquí siempre me confundo si es el Ministerio del Medio Ambiente o el de Energía que entregan como un pack de cuatro ampolletas LED para ya motivar a que la gente tenga esta tecnología en su casa y se empiece a acostumbrar usarla y les contamos que tenemos el Casa Solar para subsidios en Coyhaique hay un subsidio directo para viviendas sociales existentes para instalar sistemas solares térmicos está el concurso por la energía a tu empresa y a tu pyme el recambio a tu calor y hay también el programa de recambio de calefactores Cristóbal cuéntanos yo hace un tiempo había escuchado sobre unas turbinas como eran hidráulicas pero o sea son no sé cómo se llaman la verdad pero son turbinas que están en se creo que la han inventado en Alemania y que se instala en un río en cualquier río y tienen forma como un caracol entonces esta turbina agarra la fuerza del río obviamente pero no interviene tanto en la biodiversidad sino que sigue el mismo cauce solamente se ocupa con un pequeño espacio y genera obviamente energía y obviamente acá en la región contamos con muchos ríos y de mucha mucho caudal entonces no sé si se ha tomado esa opción también para poder obtener energía limpia que a la misma vez no interviene en no sé si interviene realmente a la biodiversidad eso es como una nueva opción si es que lo puedo tomar ya no sé si Mónica conoces de proyectos que se están tramitando dentro de la región del sistema de evaluación ambiental en esta en esta materia ahí Pia me dice dice de que no parece no no hay ninguno no no es que aquí hay una especie de monopolio extraño precisamente por eso hablo con la ley hablo desde la ley ya por ejemplo cuando se iban a implementar parques eólicos la empresa que está aquí local sacó otro similar mucho más barato en fin entonces por temas de cómo se cobra la transmisión en generación estamos y es un sistema aislado no está dentro del sistema interconectado central estamos muy atenidos eh o dependientes de la ley actual que está con bastante candados de repente entonces no es tan atractivo como dice como piensas tú para los inversionistas o como quiere hacerlo entiendo entiendo entonces hay hay barreras legales al mercado no no hay no hay un libre mercado para competir en en energía y esto es lo que podría estar generando una una barrera eso es importante y me gustan me encantan estos talleres que transparentemos estas cosas nosotros después vamos a escribir un informe con toda la experiencia que agrupamos en todas las regiones de Chile y estas cosas creo que tenemos que levantarlas porque es la forma en la que vamos a a cambiar nuestro país como en la medida que las transparentemos Rodrigo adelante si en relación a lo que menciona Cristobal eh yo entiendo que hay una empresa o un consorcio no de punta arenas que son los que eh han venido a mostrar estas turbinas en en ríos en afluentes naturales eh creo que son canadienses o norteamericanas y que las promueven pero es una empresa privada que está difundiendo ese producto en Chile hasta donde sabemos no no hay experiencias con respecto a eso sería también una innovación de ese punto de vista perfecto sí y una innovación con un poco menos de ojalá de resistencia de lo que fueron los grandes proyectos hidroeléctricos que gracias a Dios no se no se ejecutaron verdad del pasado eh Jimena adelante sí lo otro que quería agregar es que hace un par de años se hizo un estudio eh donde se determinó cuál es la residencia del sistema eléctrico acá en la región de Aysén frente al cambio climático y creo que ese tipo de estudio es súper importante para para tenerlo en cuenta para cualquier análisis porque efectivamente si aumentan los vientos por ejemplo eh van a haber más eh caídas de poste cortes de luz etcétera eh por lo tanto es bien interesante tenerlo en cuenta y hacer también una eh tratar de ampliar esa escala a a Chile a todo el país eso bueno y Jimena te cuento que hay eh la ciencia muestra hay 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 distintos tipos de experiencias verdad pero al parecer instalar campos campos eólicos grandotes tendría a proteger la costa también entonces de pronto puede ser una actividad de geoingeniería que se llama que se podría realizar en la región para proteger justamente las ciudades de estas tormentas de viento grandotas situando los campos eólicos en lugares apropiados para evitar estos impactos y hacer que las ciudades sean más resilientes te lo dejo como dato Pía eh sí también quería eh acotar que básicamente por el gobierno regional pasan muchos dinero de subsidio a a la compra de combustible en las localidades del litoral ya eh y en eso yendo hace años atrás yo creo que fácil unos diez o nueve años hubo mucha promoción de una generación de de energía a través de las olas del mar la energía hundimotriz vinieron expusieron expusieron los modelos pero ahí de nuevo volvemos a caer lo mismo porque pedir una concesión marina tiene puede demorarte diez años o más entonces era un tema de bueno que que procede o sea tienes que pedir la concesión tienen que estar ahí bueno tener una prioridad porque generación entonces bueno el sistema no prosperó pero si se puede generar a través de corrientes de marea por ejemplo o del oleaje en nuestras localidades que están están en en el litoral y en toda esta zona de isla también se también se consideró alguna vez otro otro proyecto de energía renovable súper innovador de la región pero no 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 pero solamente se llegó a la exposición no no se llegó a más porque había muchos supuestos o sea no sabías cuánto tiempo lo podías llegar a desarrollar como iniciativa así que recogemos recogemos el pañuelo entonces pida de que hay restricciones verdad que lamentablemente por el ordenamiento que tenemos de los territorios o sea del control que tenemos sobre los territorios de pronto no estamos pudiendo llevar la región hacia hacia el futuro tan rápido como quisiéramos entonces eso eso definitivamente lo lo tomamos y aprovecharemos de reportarlo y muchísimas gracias por transparentarlo también quiero fijarme si hay alguien más parece que no con el micrófono abierto perfecto veamos qué hora es ah ya esto es lo que habitualmente nos pasa en los talleres que la conversación es mucho más valiosa de la que nosotros podríamos entregarle aunque lo que nosotros queremos entregarle todavía tiene valor si me lo permite por favor por favor Elías adelante si mira yo quiero agregar algo bueno saludar a todos los colegas de las diferentes instituciones que están presentes y a todos en términos generales nosotros el otro día en una de las reuniones que hacemos como CORE dentro de la exposición yo planteaba algo que es muy importante y algo de ello dice relación con lo que acaba de exponer PIA que tiene que ver con las diferentes dificultades y también los costos asociados a esa iniciativa uno de los grandes problemas que tiene la región en términos de proyectos de inversión pública son precisamente los costos yo lo planteaba porque la adaptación la mitigación tiene costo entonces y una de las trabas para los proyectos de inversión públicas es la evaluación social la evaluación económica que realiza desde el Ministerio de Desarrollo Social entonces para que nosotros tengamos el alero de la ley a través de los programas planes etcétera etcétera incorporado al tema de cambio climático global si no tenemos un descriptor algo que permita al Ministerio evaluar de forma diferente para que esos recursos puedan ser efectivamente finalmente el proyecto salga con evaluación social positiva por decirlo de alguna forma con un RS y efectivamente te lo financian tiene que haber un descriptor que te haga la diferencia de lo contrario por la dispersión geográfica perdón que tenemos y la densidad poblacional de la región difícilmente las comunas se van a adjudicar algún tipo de proyecto asociado a inversión pública porque no van a pasar la evaluación social entonces no van a tener recomendación y eso es una piedra de tope para toda índole de proyectos de inversión pública eso es sumamente importante yo lo planteaba que en algún en algún lado al alero de la ley al alero de algo tiene que quedar porque de lo contrario vamos a tener muchas buenas iniciativas lindas iniciativas pero no van a pasar el proceso de evaluación hay una piedra de tope con todo creo yo evidentemente desde el punto de vista legislativo ideas ideas de ideas de alternativas de fuentes de generación energética están probadas en el mundo yo creo que ahí no hay descubrir no hay que descubrir la pólvora simplemente replicar lo que ya ha tenido éxito en muchísimas partes del mundo entonces de todo lo que mencionaba Pia la fuente lo mencionaba Cristóbal también ahora hay una empresa que se está promocionando a nivel regional no voy a dar el nombre porque no soy publicista de la empresa pero alternativas las hay entonces insisto no vamos a descubrir la pólvora con esto hay que aplicarla y aplicar lo que ha tenido éxito pero ahí puede estar el tema de financiamiento finalmente como digo sobre todo para regiones como esta recordar la superficie que tenemos la cantidad de habitantes ahí puede haber una piedra a tope para todo creo que hay un factor Elías que no depende del territorio ni de la cantidad de habitantes y son los kilos de dióxido de carbono que la tecnología va a estar ahorrando ¿por qué? porque el Ministerio de Desarrollo Social hace una evaluación social de proyectos que incluye un precio al carbono el que es de 32 y fracción dólares por tonelada de dióxido de carbono que se deja de emitir bueno de gases de efecto invernadero entonces hacer como una esto requiere el cálculo como de una huella de carbono del proyecto para postularlo al MDS pero eso no está relacionado a la población sino que netamente a los kilos así que eso eso es bien bien relevante que tal vez les puede ayudar a los proyectos y lo otro es que nuestro país cuenta con financiamientos que son específicos para acciones de mitigación o sea todo el tema de la emisión de bonos verdes y todo eso que la verdad es que la emisión de bonos verdes fue como bien superior a la cantidad que nos pudimos gastar como el primer año de los bonos verdes hubo un financiamiento de instalación de paneles solares etcétera que no cumplió el cupo no llegó a gastar todo lo que tenía que gastar básicamente porque en el país a veces no postulamos a las cosas no alcanzamos a llegar entonces de pronto te invito a que revises estas fuentes de financiamiento que son distintas los bonos verdes soberanos de Chile para hacer inversiones de este estilo y calcular el impacto del proyecto en términos de gases de efecto invernadero y ahora sí le quiero dar la palabra a Janet que está con la mano alzada yo quería contarles del sector vivienda nosotros tenemos acondicionamientos térmicos con un estándar obligatorio acá en Coyhaique se está buscando ampliarlo al resto de la región el mismo estándar antes que sea obligatorio porque ya se viene un cambio pronto al estándar a nivel nacional entonces los subsidios siempre van un poquito antes tratando de cumplir un estándar antes y este año también se juntaron los acondicionamientos térmicos acá del PDA con recambio de calefactores va junto en un solo paquete ya sin postular al Ministerio de Medio Ambiente también se tienen convenios de programación con el gobierno regional para mejorar estándar en el resto de la región o por ejemplo acá un conjunto nuevo de 152 viviendas se le instaló sistema split inverter para mejorar igual el tema de la calefacción ya tiene un estándar mejor que en realidad el estándar PDA es un escalón más pero tampoco es el estándar ideal que uno buscaría para no tener que usar calefacción porque acá nuestro clima igual necesitamos una cierta cantidad de calefacción pero ya con eso más o menos se asemeja los gastos que tendrían en leña con otra tecnología que en el que contamine menos y también hay otros subsidios que acá no se utilizan porque falta mano de obra calificada técnica las entidades patrocinantes que son las que proponen los proyectos al Servio para obtener recursos nunca han presentado proyectos de sistemas solares térmicos o de sistemas fotovoltaicos estando los montos disponibles los subsidios disponibles acá no se posturan ese tipo de proyectos Janet quiero resaltar lo que acabas de decir porque estás diciendo que hay recursos disponibles para sistemas solares térmicos y que no se están usando en la región no ok alerta alerta el mismo a nivel nacional pone un monto disponible para el año y es según los proyectos que se posturen y acá en la región nunca hemos postulado nunca hemos recurrido a ese recurso Janet si te contactaran podrían postular contigo tú podrías ayudar a postular estos tipos de proyectos es que son acá son las entidades patrocinantes que son los profesionales que hacen los proyectos y los ingresan a Servio para revisión entonces habría que encontrar entidades patrocinantes la entidad patrocinante es como que cuesta un poquito que asuma nuevos desafíos se quedan en lo mismo de siempre si ya hacen acondicionamientos hacen acondicionamientos solamente ya está costando con el tema del recambio que integren el recambio al acondicionamiento ya ha sido un tema con las entidades patrocinantes porque no les gusta no les gusta el innovar entonces se necesita que se interesen entidades de otras partes que ya tengan la experiencia y también tener mano de obra para la instalación para la postventa para la mantención excelente Janet que buen dato eso también lo vamos a poner junto con los otros de la mano de obra calificada que ya habíamos tocado ese tema antes dentro del informe porque bueno para la gente que hace emprendimiento es una tremenda oportunidad de negocio y para usted es una tremenda necesidad entonces hay que juntar el hambre con la comida aquí claro porque también dice que a lo mejor los montos no alcanzan pero si nunca han propuesto algo nunca han dicho que no alcanzan oficialmente uno no puede pedir más recursos tampoco sí y sabemos que los recursos que no se usan para el otro año tampoco te los dan entonces un círculo vicioso acá gracias Janet quiero darle la palabra a Pia antes que nos echen de la sala sí rapidito es que era un un tema para Janet en realidad que yo recuerdo que hace años atrás también hicieron unas casas de estas poblaciones de interés social de viviendas sociales y les pusieron acuérdate calentadores solares que los instalaron mal en la primera de cambio explotaron se cayeron en el agua aquí tenemos unas fluctuaciones de verano 30 grados y en el invierno menos 15 entonces no funcionó pues tampoco buen punto si pues fue un mal piloto pero en realidad ese proyecto la empresa constructora postuló como un extra instalar ese tipo de 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 producción de agua caliente sanitaria entonces hubo como una cadena de errores que no se revisó en el no se ingresó un proyecto formal no era parte del proyecto original de estas viviendas y ahora se tuvo que solucionar con con subsidios de Servio para reemplazarlo reinstalarlo ahí la construcción se hizo un levantamiento se ganó los puntos pero se ganó los puntos y era y era y era un EP municipal entonces fue como el error en distintas instituciones que como fue un extra no le no le dieron la importancia adecuada tenemos cosas que mejorar entonces dentro de los procedimientos de la región hemos identificado algunas barreras que tenemos para la implementación de nuevas tecnologías más verdes especialmente en el área de la energía que ciertamente es un área crítica dentro de la región muchas gracias a todos ya nos van a echar por favor recuerden contestar la encuesta aunque sea después del evento no hay ningún problema para que nosotros les podamos mandar el resto de esta presentación que tiene hartos más temas de los que alcanzamos a ver dentro de nuestra conversación muchas gracias a todos por la apertura y por contarnos mejor cómo funciona la región de Aysén ahora volveremos a la sala principal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!